¡Eh! 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 Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que nunca te dio, déjame entrar en tu corazón, déjame entrar en tu corazón. Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que nunca te dio, déjame entrar en tu corazón. Espérate, espérate, espérate. Venezuela es patrullero, para que sea en serio, para que sea en tu canto viejo. Ejimorida, D-Shower, Namastu.